Hola amigos, soy Yaro39 y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de todo GNU Linux Hispano. En esta ocasión no vamos a hacer un tutorial, sino es un mero aporte, un aporte para aquellos que quieran tener en Ubuntu Photoshop, y aunque no es una versión muy reciente, pues os voy a dejar en mi servidor Photoshop CS3, portable, es decir que no hay que instalarlo, se ejecuta cada vez que pinchamos sobre él, digamos que siempre se auto-instala, es lo que se llama una aplicación portable, la tenéis, no hace falta que la instaléis, simplemente creáis el acceso directo, y mediante Wine o Play on Linux, yo lo he hecho con Crossover, se os creará el acceso directo, aquí o en el escritorio o en el panel de menús, y pinchando, haciendo doble clic sobre él, se abrirá en cada ocasión vuestro Photoshop. Como veis, se ejecuta cada vez que lo pinchemos, y se abrirá a la perfección, Photoshop totalmente usable y compatible, para aquellos que quieran tener Photoshop, aunque sea una versión ya un poco antigua, pero es la que Wine tolera mejor, las versiones más modernas son más incompatibles, se pueden instalar, pero son más difíciles de compatibilizar, aparte que ya hay que utilizar otro tipo de artimañas, como seriales falsos y demás, y este está totalmente liberado, es totalmente inocuo, simplemente tenéis el paquete que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, le dais a ejecutar cuando queráis abrir vuestro Photoshop, si es que os interesa, aunque yo no le veo grandes ventajas sobre GIMP, la verdad, incluso con la customización, me gusta mucho más GIMP que Photoshop, por mucho Photoshop que sea, así que, si queréis Photoshop, pues aquí lo tenéis en vuestro Ubuntu, sin ningún tipo de problemas. Tiene una estética peculiar, de brillo, eso le pasa a todas las aplicaciones que se ejecutan mediante Wine, las fuentes son más finas, las ventanas parecen como si fueran escritas en Java, me da a mí la sensación, esa misma estética, como más frágiles, no con la solidez que tiene una aplicación que se nota que es de Ubuntu, sino, hombre, y claro, luego las ventanas salen como en Windows, y además como en Windows antiguo. Entonces a mí no me interesa especialmente Photoshop, pero para aquel que lo quiera tener, pues, un aporte que hago, no me cuesta nada, me he encontrado casualmente este paquete, he visto que era de fácil instalación, o de fácil, de fácil usabilidad dentro de Ubuntu, que no requiere grandes complicaciones a la hora de instalarlo, y es totalmente efectivo. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.